Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo es tu lectura para la última semana de julio Sagitario, última semana de mes, vamos a ver que te traen ahora si las cartas ahora si las que caigan ya son las que necesitamos y las que queremos y vamos a ver en temas de tu vida laboral, en temas de tu vida familiar que cosa es lo que se viene para ti estos días Sagitario Sagitario como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizar, dedito para arriba en Facebook, Youtube, Corazoncito, en Instagram, Twitter, Pinterest, Likey estamos en todas partes y ahora con nuestro nuevo canal de Telegram justamente porque como no sabemos que va a pasar con las redes sociales a ver si cierran una, si nos dejan publicar, si nos borran o no los vídeos entonces estamos en Telegram para que no te pierdas de nada Matisita, es lo que tienes que buscar en Telegram dejo la información aquí, en algunas redes sale ahí arriba en general en todas sale aquí abajo y ahí vas a poder siempre verme y seguirme empezamos, empezamos entonces con la lectura de esta semana y Sagitario esta semana estás como intentando decidir no necesariamente te sientes que tienes que decidir cosas en tu vida pero sí, o sea, tomar la decisión y hacerla efectiva pero sí estás ya cavilando, pensando estás como indeciso acerca de tus planes futuros qué te depara el futuro cómo ves las cosas qué va a pasar en diferentes aspectos de tu vida y toda esta semana vas a estar diciendo y si esto, y si el otro, y si aquí, y si allá ¿ok? buenas noticias a nivel del trabajo por algún tipo de propuesta algún tipo de contrato, venta o mejora laboral que puedas estar teniendo por ahí me firmas un contrato si te dedicas a las ventas por ahí me estás recibiendo papeles que son altamente buenos para ti bendiciones que vienen pero también con algún tipo de carga carga laboral ¿vale? para estas semanas son buenas noticias pero a la vez ¿cuánto trabajo tengo? ¿sí? ¿ok? y vas a estar justamente intentando ver si es lo mejor aceptar esta nueva no sé si es un nuevo proyecto este nuevo cliente este nuevo trabajo ¿ok? o quedarte ¿cómo estabas? yo creo que esta nueva carga laboral te trae grandes bendiciones y yo creo que te vas a estar decantando un poco por ella ¿vale? esto es lo que yo veo pero lógicamente tú verás lo que haces ¿sí? tú eres quien vive su vida ahora a mí me marca que lo nuevo está muy bien trabajo para Scorpio que está buscando te veo buscando mucho esta semana como quien dice peleando por encontrar porque la suerte esté de tu parte y yo sí creo que la suerte puede estar contigo así es que presenta lucha presenta batalla si veo un nombramiento un nombramiento que puede ser algo ojo me sale un tema que pueda ser como de el estado o trabajar para una empresa como muy muy grande muy potente financieramente hablando te veo que esto está viniendo de camino para ti y esta semana es muy importante los currículums que se manden las revisar las propuestas esto va a ser tuyo viene de camino y es altamente beneficioso para ti ok yo lo veo como que es un exitazo así es que a nivel del trabajo pues una excelente semana para Sagitario a nivel de a nivel del dinero te veo tomando acción sobre un dinero y también sobre un tema que tenga que ver con justicia trámites papeles entonces yo no sé si este es un tema de impuestos yo no sé si este es un tema de hipoteca o sea no porque para cada Sagitario será un tema distinto revisión de algún tipo de contrato y sabes que va a pasar que va a salir muy bien o sea que lo que tú quieras lograr lo vas a estar logrando lo importante es que no lo dejes pasar si y no dejes que esto se ponga peor si es como que hay que revisarlo ya mismo vale porque vas a obtener el éxito en lo que quieras si todo lo que sea que tenga que ver el dinero con unos papeles con unos contratos y y vas a lograr algo que tú quieres para ti ok a nivel de estas cartas no sé en qué momento salieron me las guardo no vi en qué momento salieron a nivel de temas de familia te veo tomando decisión sobre temas de pareja de familia que tengan que ver también con el hogar y yo creo que yo creo que llegas a un buen arreglo que es un éxito aunque te trae más trabajo aunque te trae más cargas pero llegas a un excelente arreglo en lo que sea un tema de pareja y y también que acarrea cargas familiares pero yo creo que lo llevas bastante bien hay terceras personas involucradas con las que te veo actuando de forma como te voy a decir como planificada si entonces yo veo una situación en el hogar que va a ser buena te cuesta mucho trabajo organizar ciertas cosas esta semana la haces con alguien si tienes pareja lo haces con tu pareja si no lo haces como vamos a decir arreglando las cosas con alguien y es como en defensa de una tercera persona o defendiéndote de una tercera persona ok entonces a nivel de la pareja a nivel de la pareja hay decisiones que no estás tomando y que la pareja tal vez espera que tomes yo creo que al final vas a decantarte por por algún tipo de influencia externa si o por el momento esta semana es como lo como lo haces o como lo llevas si y es como me decido sin terminar de decidirme una cosa así ok es como si 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 ya lo haré o sea es como que te decides pero no decides nada y como que vas a dar unos pasos que al final no estás dando es una cosa un poquito un poquito extraña no es como no terminar de decidir que es un poco lo que decíamos desde el inicio ok pero bueno yo veo que es un poquito una situación que para ti es un poquito cargante un poquito que tienes que evaluar que vas a hacer porque aquí hay una tercera persona en juego vale esto es lo que veo una tercera persona que está como muy metida en esta relación y esto es lo que te deja sin saber qué decidir ok ojo que no digo que todas tengan que ser esas terceras personas como rollo una amante o algo por el estilo en algunos casos lógicamente sí por eso que esa gitaria no actúa o un amante pero en otros casos puedes llegar a ser familiares o algo similar vale entonces no se terminan de decidir las cosas por eso es que esta es una semana que te digo sagitario parece que tiene que decidir pero no termina de decidir nada vale bueno vámonos a ver sagitario que busca el amor a ver si sagitario encuentra el amor esta semana ok esto iba a caer y vamos a ver que si que encuentras algo una relación pasional pero me dicen las cartas a ver a ver a ver a ver tú estás seguro tú estás segura parece una cosa maravillosa pero no necesariamente es más que solamente una relación pasional si tú buscas el amor de verdad no lo es ahora si tú buscas un poquito de compañía un poquito de fiestesilla sí que lo vas a tener ok y más que nada es porque o tú o esa persona no estáis preparados para tener una relación nueva estáis todavía pensando tú o esa persona estáis todavía pensando en el pasado pensando en cómo fue qué pasó con una relación que tenías así es que defiende un poquito tu corazón de esta situación porque tanto si eres tú como es esa persona no te engañes a ti mismo a ti misma pensando que esta relación pasional es verdadero amor víbela disfruta todo lo que tú quieras pero cuida un poquito tus emociones tus sentimientos para no quedar luego sufriente ¿vale? ok venga vámonos ahora entonces vámonos a ¿qué tenemos? bendiciones bendiciones para Sagitario esta semana y estas bendiciones van de papeles documentos contratos lo veo yo sí que vienen sorpresivamente vienen y es como una esperanza de fortuna la que viene para ti papeles documentos tal vez algún comunicado que recibas que te da una buena noticia y ya te digo tiene que ver con tu fortuna ¿sí? tiene que ver tal vez con algún bien tiene que ver a lo mejor con algún dinero algo que tú estabas esperando algo que tú decías ay que me salga esto que me salga pues vas a tener esa posibilidad ¿vale? vámonos entonces ahora con preguntas de sí y de no y también con la lotería para Sagitario esta semana así es que dejamos una pregunta aquí una pregunta acá y la lotería y vamos a ver si esta semanita estás con esa suerte ¿ok? empezamos con la lotería para darte tiempo a que me pongas una pregunta aquí y una pregunta acá y vamos a ver qué dice ¡oh! hay suerte hay alegría que viene a tu vida pero ¿sabes qué? cuando esta lotería la compras en grupo hay lotería para un grupo de gente hay lotería y felicidad para un mínimo de tres personas tres personas sí tres personas en todas partes tengo tres personas que tienen que estar unidas en esta lotería festejando vámonos con primera pregunta no esto es un no rotundo hay pena y tristeza esto no es para ti o no te va a salir como tú quieres vámonos con la segunda pregunta vienen vienen problemas hay alguien que se interpone en tu camino y no te va a dejar que salgas con la tuya ¿vale? Sagitario vamos con un mensaje de los ángeles para ti esta semanita a ver de qué nos quieren hablar los ángeles a Sagitario ok ok me quedo con esta las oportunidades dice están aquí es tiempo de actuar sí es tiempo de tomar acción es tiempo mira de embestir sí es tiempo de moverse no te quedes inmóvil en todo momento las cartas me mostraban a Sagitario como inactivo que no decidía cuestiones y las cartas y el mensaje de los ángeles es no ves tomando acción es el momento de hacer es el momento de ponerte en la labor ok así es que tómate tu tiempo para pensar pero empieza a tomar acción por lo menos en las cosas que sí que tienes claras vale Sagitario te mando un besito muy gordito que pases una muy bonita semana nos vemos pronto bye bye